Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy vamos a tunear el Coil Voltic, un coche de categoría super. Bueno, es un coche que yo habitualmente no suelo coger mucho, pero es un coche estéticamente ya sin tunear, aunque esté bollado, es un coche bastante bonito. Y bueno, vamos a tunearlo a ver lo que somos capaces de hacer con este coche, fijaros como lo vamos a meter en el taller. Y vamos a ver como sale. El coche sí, es bonito ya sin tunear, tiene su cierto atractivo. Pero vamos a ver como queda el coche cuando esté tuneado y vamos a hacerle un arreglo bastante bonito. Bueno, como siempre el blindaje lo ponemos mejor al 100%, yo siempre suelo poner el blindaje a tope. Los frenos, vamos a ponerle frenos de carrera para choque. Aquí viene el primer dilema. A mí sinceramente me gusta más este, el aerodinámico extremo. Así que vamos a dejarle este motor. Vamos a ponerle el nivel 4. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Y ahora viene el capó. Aquí siempre me hace dudar mucho. Vale, con rejilla de carbono. O así. Yo creo que con rejilla de carbono. No sé, tío. Con rejilla de ventilación. Voy a ponerle con rejilla de ventilación mejor. Claxon. A mí los claxon siempre me da igual. Vamos a ponerle musical, por ejemplo, este mismo. No soy alguien que se suele fijar mucho los claxon. Las luces. Por supuesto, le ponemos las luces de seno. Kit de neón. Diseño el neón. Delante, atrás y laterales. Y el color del neón vamos a ponérselo amarillo. ¿Se lo ponemos amarillo? O lluvia dorada. Verde, lima, naranja. Vamos a ponérselo esta vez el amarillo. O verde, lima. Vamos a ponérselo mejor verde, lima. Porque es bastante parecido al amarillo. Y le da como un toque más sobrezón al coche. La matrícula. Esta vez se la voy a poner la de GTA San Andreas. La última. Amarillo sobre negro. Eh, pintura. Voy a mirar primero cómo quedaría cromado. No, cromado no me acaba de convencer mucho. Vamos a mirar metalizado. Esto sí. O el color blanco hielo, pero... No, este coche no lo voy a poner. Hostia, moradito. Sí, está bastante bonito. Marrón decolorado. Color paja. Hostia, este azulito también le da un toque bastante chulo al coche, ¿no? Pero es que el azul diamante. ¿Cómo os queda...? Bueno, ¿cómo os queda? Yo os estoy preguntando aquí. El azul diamante queda bastante bonito. Vamos a ver los siguientes colores. El verde lima no me acabáis de convencer. El amarillo también. Vamos a dejarle a este coche el amarillo de carrera. Que ya hace bastante tiempo que no le pongo amarillo. Vamos a dejarlo amarillo. Vale, voy a poner algún nacarado así para que... O así con esta... Con el azul diamante. Así queda guapísimo el coche. Sí, voy a dejarlo así. Voy a mirar los siguientes colores. Sí, vamos a dejarle aquí el azul diamante. Y color secundario. Vamos a ver cómo queda mate. Mate voy a ponerle un color negro, creo. A ver si hay algún color negro por aquí que me convenzca. No me acaba de convencer. Voy a mirar mejor metalizado. El color negro metalizado. Si lo ponemos rojo parece España el coche. Vale, metalizado. Negro, 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 negro. Voy a mirar algún negro que haya por aquí. Vale, el color negro sería este. Hombre, negro parece muy el coche del Borussia Dortmund. Vamos a dejarlo en negro. A lo mejor lo cambio, no lo sé. El techo. Sin techo o con techo. Techo de serie, techo personalizado. A mí sinceramente me gusta más el techo de serie. El amarillo. No sé por qué. Fardones, vamos a ponerle... Por supuesto, le ponemos este personalizado. Alerón. Este coche con alerón sí que queda bonito, ¿no? ¿O no? ¿Le pongo un alerón? ¿El alerón de qué color se lo pongo? ¿Alerón a juego o de fibra de carbono? Creo que a juego que queda más bonito, ¿no? Se lo voy a poner a juego, sí. Suspensión se la ponemos al mínimo. Rueda. Vamos a ver la rueda que hay de... Un momento la de tuneado. A ver lo que encontramos por aquí. No, tuneado no me acaba de convencer para este coche. Ya en sí las ruedas que trae son bastante bonitas. Vale, vamos a ponerle una rueda de lujo. Sí. Para este coche lo mejor son las ruedas de lujo. La carbón S Razer. Está bastante bonita. Pero la voy a dejar mejor esta. La carbón R. Sí, la voy a dejar la carbón R. Sí. Color... Eh... Diseño el neumático. Le ponemos la rueda, pues... Personalizado. Neumático. Mejor también le ponemos antibalas. Humo el neumático. Vamos a ponérselo... Verde. Creo. Sí, se lo voy a poner verde. Y... Ventanilla. Por supuesto se lo ponemos a tope oscuro. De limusina. Y bueno, pues... Ya estaría el coche totalmente tuneado. Vamos a sacarlo fuera para ver esta belleza. A mí sinceramente me ha gustado mucho cómo ha quedado el coche. Y ese color amarillo le da un toque bastante bonito. Voy a enseñarlo así un poquito para que sea bastante bien. El coche, la verdad, está bastante bonito. Es un coche super. No es una... O sea, no es un centorno a lo mejor. O un Adder. Pero es un coche, la verdad, bastante bonito. Por dentro quedaría de esta manera. La verdad que está bastante bonito. Y bueno, vamos a probarlo. A ver cómo corre este coche. Si antes ya corría sin tunear. Imaginaros este coche lo que es tuneado. Vamos a probarlo, por ejemplo, en esta recta por aquí hacia adelante. Y tal como podemos comprobar, el coche es muy rápido. No tiene la aceleración de un Centorno o de un Adder. Pero aún así el coche responde bastante bien. Y en velocidad punta yo creo que puede llegar a una velocidad cercana a la de Centorno y la del Adder. Siendo un coche, obviamente, de una categoría más baja. Así que nada, chavales. Voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste. Y nos vemos en la próxima. Adiós.